y les traigo una caja de la mini lonchera de los ninjas en training meta los box para quitarle esto de mí esto ahora yo lo cojo lo abro lo lleno de de carritos chiquitos de esos puntos 64 de escala y sólo los regalos a los niños a los nietos y eso sí le encanta a ellos está bonita la caja lo que estamos en la media es cachar si lo ven aquí aquí no está aquí está bien pero aquí le dieron fuertazo pero van a saber bien no más fuertazo le van a dar luego los muchachos esto para un coleccionista de niña toro le viene bien bueno